gran saludo vamos entrando desde ya de lleno en lo que es el asesoramiento para el día de hoy hoy es que día jueves señores 20 de octubre año 2022 quien habla para todos ustedes como siempre este servidor con mucho gusto mucho placer y sobre todo con buena asesoría buena información este servidor yos mi mustiola toda la asesoría y toda esa información que se va a estar indicando desde este momento viene llegando desde ya como siempre también bajo el patrocinio exclusivo de mi parlay.com de nuestro grupo vip y el grupo con más power el grupo en la recta final hoy señores hoy jueves una jornada bastante desierta solamente tres partidos programados uno en la pelota el juego número dos de la serie de campeonato de la liga americana y en la envía y una totalidad de solamente dos partidos estaremos hablando desde ya señores vamos entrando en materia hoy seré bastante breve con este espacio informativo agradecimiento grande a todos los amigos que nos están sintonizando todos los amigos que nos están apoyando y todos los amigos seguidores que le están dando me gusta me gusta me gusta aquí abajo a la manito con el dedito hacia arriba hoy en primer lugar estaremos hablando de lo que es ese juego número dos de la serie de campeonato de la liga americana el juego número uno se escenificó en el día de ayer con una victoria aplastante contundente y lo digo porque el picheo de houston estuvo fenomenal actuando tal cual como lo hizo en la ronda regular con gran seguridad y sobre todo con una gran salida de su abridor se llevó la victoria cuatro carreras por dos ante los yankees este último hoy coloquen el morrito a luis severino quien tuvo buenos números ante de esta salida del día de hoy 7 y 3 con 3 26 de efectividad enfrentando a franbel valdés que viene de una campaña mágica una campaña extraordinaria donde dejó 17 y 6 con 2 8 3 de efectividad yo pienso que houston hoy va a estar colocando esta serie 2 2 2 2 2 0 señores me gusta el equipo de los astros para llevarse la victoria en el día de hoy vamos incluyendo allí también lo que es la baja notación yo considero que va a ser un juego es que severino viene lanzando bastante bien y valdés ni se diga y considero que va a ser un juego donde ellos tomarán el protagonismo me está gustando la baja notación allí también en este partido todo este asesoramiento está llegando bajo el patrocinio de mi parley.com donde usted se mete y descarga nuestras dos guías en digitales desde ya señores nos metemos ahora en lo que es la nba pero primero 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 la invitación para que se metan de lleno también en nuestro vip más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 así que vamos con lo que es la información en la nba juego número 1 para el día de hoy se me pasó comentarles el horario la hora exacta del juego de yankees y el equipo de houston 7 y 37 de la noche un partido netamente nocturno vamos con la nba señores el primer juego del día de hoy 7 y 30 milwaukee ante el equipo de filadelfia milwaukee no le fue bien en la pretemporada un equipo que dejó 0 y 5 la verdad que no obtuvo ni siquiera una sola victoria mientras que el equipo de filadelfia ya debutó en esta temporada y ya se llevó su primera derrota ante una de las jugadas confirmadas y fijas que indicaba yo antes de ayer el equipo de boston celty no solamente lo indicamos en juego completo sino que en la segunda mitad terminamos de reconfirmar esa información para aquellos que juegan de última hora y ahí estuvo la información fue gratuita a través de esos grupos que yo tengo acá abajo los enlaces bueno la gente ganando en grande y sin cobrar ni siquiera un dólar un centavo un bolívar ok así que una hacia esos grupos acá telegram si se le hace más fácil en telegram o whatsapp si se le hace más fácil a través de esa red social hoy me está gustando el equipo de filadelfia un equipo que juega en caso un equipo que no creo que vaya a permitir una segunda derrota consecutiva abriendo esta campaña está dando cuatro puntos en la línea se está manteniendo allí yo pienso que con Joel en mi compañía este equipo debe estar aplastando al equipo de milwaukee un equipo de milwaukee que tienen dos bajas importantes joy ingles que viene desde el equipo del utah jazz y chris middleton que tampoco estará en play en el día de hoy así que nos está gustando el equipo de filadelfia run line regalando los cuatro punticos y vamos incluyendo la alta anotación para el día de hoy toda esta asesoría llegando bajo el patrocinio del grupo comas power el grupo en la recta final donde usted juega a sus ganadores en las americanas en las nacionales ella su polla ahora jugando la gran quiniela semanal y también sellando su parley en la disciplina deportiva de su preferencia en el fútbol el hockey fútbol americano el baloncesto de la nba el béisbol de grandes ligas ahorita se viene la lbb la liga venezolana de béisbol profesional y usted puede sellar su parley allí con toda la comodidad del mundo y sobre todo con mucha confianza porque allí pagan y si se los está diciendo yo mi mutiola de que allí pagan es porque pagan ok así que pueden jugar a través del grupo en la recta final anoten el contacto más 5 7 3 1 2 6 0 1 4 6 39 y cerramos pronóstico con la victoria del equipo de los ángeles clipper que hoy estaremos viendo ese tridente anhelado john wall que hoy viene desde la banca no sale como titular eso es lo que se espera ok de todas maneras estaremos allí esperando la confirmación kawaii leonard que estará de vuelta en el día de hoy y paul york tres jugadores importantísimos que en cualquier equipo en lo individual serían grandes estrellas sin duda alguna y ahora los encontramos acá unidos en el equipo californiano así que nos está gustando el equipo de los ángeles clipper que hoy con toda seguridad le estará propinando la segunda derrota de manera consecutiva en dos encuentros el equipo de los ángeles lakers vamos sumándole allí también lo que es la alta anotación así que hasta acá hemos llegado con la asesoría estuvimos bajo el patrocinio de mi parlay.com nuestro grupo vip y el grupo en la recta final que hablo para todos ustedes este servidor yo soy mi mutiola así que me despido mucho éxito y bendiciones para todos